Amigos, casi listos para la partida de esta octava del programa aquí en Goldstream Park West. Un Made in Port, 10 mil dólares. Se va a correr en tierra la competencia y la distancia es en cinco furlones. A nombre de American Ecus, los estribos de American Ecus están lujosamente fabricados y diseñados para competir. Son la combinación perfecta entre la elegancia y la robustez. Para más detalles, visite nuestra página web www.americaneccus.com. Vamos ya con la partida de esta cuarta del Rainbow Six, retirados el número dos y el número tres. Aquí está la narración en la voz de Pedro Cacela. Muchas gracias, Caribe. Todo listo para esta octava competencia de hoy. Hay dos retirados, dos y tres, sacaron la grama. Corre nuestro segundo vez del día, Barron Bouncer, que está cuadrando en este momento. El juez atento, 5 y 15 de la tarde aquí en Miami Gardens. Todos están dentro del aparato. Atención, arranca los competidores. Parejita la partida de esta octava competencia del programa. Viene rápidamente Rankat por la parte exterior de la cancha a tomar el primer puesto. Barron Bouncer lo va a buscar rápidamente. Se acomoda en el segundo, en el tercero Tway on Sunday. Al cuarto aparece el de Dani. Más atrás aparece Rolling con Doddy Fast y Mexican Locky en los últimos puestos. Barron Bouncer por fuera. Rankat por dentro, cabeza a cabeza. La pelea es dura con estos dos ejemplares. En el tercero Tway on Sunday. En el cuarto lejos se viene quedando el de Dani. Más atrás trata de mejorar Mexican Locky. 22-3. El primer parcial para los primeros 400 metros. Rankat por dentro, por fuera. Barron Bouncer, Tway on Sunday. Los viene cazando desde el tercero y se viene acercando. Cuando vienen al giro de la última curva, por dentro. Rankat por fuera. Barron Bouncer cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Tripper West. Barron Bouncer por fuera. Insiste Rankat y Tway on Sunday. Viene corriendo mucho por la parte exterior de la cancha. Rankat por dentro. Barron Bouncer y Tway on Sunday. Inmenso por fuera Tway on Sunday. Los venía cazando desde el tercero. Pasó y ganó la carrera fácilmente Tway on Sunday. Segundo Barron Bouncer. Tercero en pasada final de ACHO USA. Cuarto para el ejemplar Rankat.